Bueno, ahora sí vamos a tener otro partido interesante porque Bélgica, ganador de la Dayago 2, va a jugar contra el Arsenal que viene de cargarse a la selección con más Dayagos de la historia junto con Argentina, que es España. Y también en equipos no hay ninguno, vaya. Pero es que ahora de visitante el Arsenal va a buscar ser el primer equipo, o bueno, ser el primer equipo no, ser una de las promesas y que también gane y elimine, por ende, al único, a la única selección, mejor dicho, a la única selección que ha conseguido, lo diré, que ha conseguido una Dayago y una Liga Definitive. Sacamos obviamente a Witzel, Munier, siempre me gustará Munier más que Castaño, por ejemplo. Dejamos a Trollsardas, L-Makers, Dicatelarre, Abayacoco, Pakayoko. De hecho sería incluso más relevante sacar a Doku. Y ya el resto está bien, sí. Mientras que obviamente, amigo o nana, Mertens. Mertens, o sea, Mertens. Y ya está. Puro Mertens, es que me da igual, lo que me digáis. Por aquí, Trollsard, que también es belga, curiosamente se va a enfrentar a su selección y solo va a quedar uno. Bueno, le voy a cambiar por Martinelli. ¿Este es Thomas? ¿Es Thomas? Bueno, si me deja claro. Bueno. Sí es Thomas, LOL. Pues, Jorginho se queda por aquí, por acá. Zinchenko, Smithing Rowling, Smithing Rowling, Smithing Rowling. Ramsdale por David Raya. Oh, no, David Raya ha sido el portero titular en la anterior. Pero Trollsard, por ejemplo, por Ramsdale, por si acaso lo necesitan, que no lo suelen necesitar, ya os digo. De ir a Paul Nelson. No, de hecho no. Porque tienden a querer cambiarlo por gente que no queremos que sea cambiada. I'm going to enter, I'm going to move, I'm going to dance. Y ya estaría. Luego está Tom Yasu, obviamente, también, increíble. Y vamos a ver un partido bastante gracioso. Que va a ser el penúltimo ya de esta Dayago. No, de esta ronda de dieciséis avos de la Dayago. Ahora sí. Que me trago ya a veces. Y la verdad, tengo ganitas. Tengo muchas ganitas. De ver el Belgique Arsenal, que es un partido un poco sin tanta tensión. Aquí, obviamente, está David Raya queriendo su segunda portería embatida. Que sería el mejor portero técnicamente en eso ya, porque los demás solo tienen una. Mientras que por parte de Bélgica, por parte de Bélgica, está Mertens. El ídolo local. Bélgica. Es posible que sea la última Dayago de Mertens. Entonces, tenemos que saber que esta Dayago es casi en su honor. Ahí está. Mertens pondrá el peligro arriba. Tenemos eso. Un Arsenal que viene implacable. Su partido contra España fue buenísimo. De gran calidad. Mientras que Bélgica, que no. Viene con tantas sensaciones buenas. De hecho, creo que venía de ganar 1-2 el mayor caída gracias. Pero, aún así, Mertens metió un gol, si no me equivoco. Y, bueno, pues eso. Van a tener que recurrir a esas mínimas pequeñas cosas que les pueden dar la victoria a los belgas. Mertens, saca. Hay Martirelli. Balón para saca otra vez. Y Courtois, que ha salido imperial. Courtois, como siempre, siendo uno de los mejores porteros del mundo. El único problema que veo siempre con Courtois, básicamente, en lo personal, es que no saliera Lunin en la final de la Champions. Pero, bueno. Dirán que es por la gripe, lo que sea. Que no estaba tal. Bueno. Pero sabemos que es el final de la de Lunin. Y, bueno. Mertens, Luquevacchio. La verdad que a mí tampoco ninguno de los dos. Tremendo tronco. Bueno, por ahora, inicia el partido tranquilo. Inicia el partido relaxing. Luquevacchio, que ha visto cómo su selección, precisamente, es lo único que le queda. Porque el otro día el Sevilla perdió de forma apoteósica y de forma bastante graciosa. Con gol de Gugelge en los últimos minutos en propia puerta. Pero, bueno. Por el resto... ¡Mertens! ¡Uy, uy, uy! Ese disparo. ¿Cómo iba, eh? ¿Cómo iba el disparito? Me ha gustado. Me ha gustado el disparo, eh. Al final creo que no saca Smith & Rowling. Creo que lo deja tranquilo. O no. No lo sé. Cuidado con Odegaard. Y el gol. Gol de Odegaard. Gol, 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 gol. Del capitán, según se ve, del Arsenal. Ojo, porque esto empieza, como venimos viendo, con las sensaciones de Bélgica un poco malas. Un poco a los trancas y barrancas. E intentar remontar un poco de formas raras contra el Mallorca. Y la, bueno, la sensación que ya veníamos teniendo se vuelve a confirmar. Pero, sobre todo, por parte del Arsenal, que viene de no recibir ningún gol contra España. De hacer un partido sin ningún fallo. Y, bueno, ¿qué es eso? O sea, son el equipo imbatido del torneo. Creo que todos los demás equipos han sido metidos al menos en un gol. Creo que les han metido al menos un gol a todos los equipos. Y el Arsenal, que por ahora empieza con el minuto 23 de la segunda ronda de los dieciséisavos. Todavía nadie ha roto su portería. No le salió bien la bicicleta. Veamos, Luquevacchio que se la pasa a Mertens y se lesiona. Qué grande. Está fallando un poco Mertens, diría. No en el ataque, sino a la hora de definir frente al resto. Porque el resto es súper alto, es súper no sé qué. Mertens está ahí como medio agazapadito. De hecho, antes era MD, creo. Le cambiaron a MCO. Creo que se le va a hacer. Bertongen. Ya me están pidiendo el cambio, creo que de Luquevacchio será. Sí, que está lesionadito. Está lesionadito Luquevacchio. Está lesionadito Luquevacchio. Y eso le va a bajar muchísimo físico. Supongo que será uno de los principales que haya que cambiar de los primeros en sustituirse después del descanso. Pero ahora, como que no. Buena defensa ahora. Veamos qué hace Mertens. Buen pase. Ha conseguido relajar el juego de primeras. Mantener el balón. Y luego refrescar el momento. Darle aire al balón. Vamos a ver, Dani Carrasco. ¡Mertens! Que lo está teniendo, eh. Mertens se está teniendo. Lleva ya dos disparos. Ocasiones más o menos similares. Desde frontal del área aproximadamente tirando. Lo está haciendo muy bien. Pero es que el partido de David Raya es para darle un monumento. ¿Qué partido se está marcando David Raya? Y veamos qué logran hacer ahora. Mertens de nuevo. Que no creo que se atreva a disparar ahí. Bertongen. Otra vez Mertens. Ahora ya se puede ir adentrando. Prefiere darle el balón a Tilemans. Y David Raya que vuelve a despejar. Está haciéndolo increíble. Se está marcando un torneo brutal. Los porteros creo que están teniendo su mejor torneo. Además también es porque se les puede ver sus paradas. No son fichas que se mueven y hacen así y despejan. Pero aún así, eh. Pocos porteros recuerdo yo tan buenos antes de esta, Dayago. Y cuidado, Lukaku. O sea, porteros Diego Mariño, Ramiro y poco más realmente recuerdo de porteros. También es verdad que llevamos solo desde la Dayago 13 viendo de hecho lo que hacen los porteros. Antes de la Dayago 1 a la Dayago 12 eran numeritos pasando de los minutos y quién metía y quién no. Bueno, entonces poca actividad tenían más los porteros. Y ojo, Rai está siendo igual al partido. Me está gustando, pero... Pero ese es el tipo de cosas que tiene que cuidarse Bélgica. Porque a veces tiene esas pequeñas cositas que no. Odegaard de nuevo saca el córner. Consigue Meunier despejar. Parece ser que... Tomás recibe de nuevo. El rechace. Cuida con Havertz. Nada, Witzel que... Es demasiado bueno. No entiendo por qué no lo tienen. Predefinido de titular. Luque Bakio que está lesionado, pero a nadie le importa, ni siquiera él. Ya se ha recuperado completamente. Debrin tenía el pase ahí bastante claro. Muy bien. Vamos a ver qué hace Gianni Carrasco. Está siendo más igual al partido, eso sí que... Contra España. No era mala la idea de Mertens de pasársela a Lukaku. Final de la primera parte. David Raya que sigue imbatido. La portería del Arsenal es un búnker. Y parece que el lo nuevo hoy... Pero... Está jugando bien y con pegada. Van ganando gracias a él. Por lo demás, es verdad que no está siendo un partido de... De reventar. Sino está siendo un partido un poco más... Reñido. Vamos a ver qué tal se les da la segunda parte. Veamos aquí a los jugadores tomando un refrigerio. Luque Bakio que... Que bueno. Que no ha tenido su mejor primera parte con la lesión. Pero aún así... Está siendo bastante decisivo. Aunque... Obviamente... El gato al agua se lo lleva el Arsenal por ahora. Vamos a ver... Tomás para Rice. Rice que está jugando demasiado bien. Me está gustando un montón. Vamos a ver Saka. Pero lo he dicho. Respecto al tema de los porteros. Que es lo que estaba comentando antes. Sinceramente... Aunque no hayan sido hasta la Gallego 3 tan relevantes. Porteros ahora que están... Súper bien. Esquieta. Tenemos el ejemplo del partido anterior. Pero es que no es el único. Está... David Raya... Lo he dicho. Es que lo estáis viendo. Está David Raya que no le puede meter nadie. Ahora mismo. Es la primera vez que vemos a Tomíasu yo creo en el encuentro. Y vamos a ver Luque Bakio. La velocidad que está teniendo este hombre no es normal. Pese a estar medio muerto. Es que se los lleva a todos. ¡Qué carrerón de Luque Bakio! A ver qué puede hacer Mertens. De nuevo para Luque Bakio. Juega muy bien Mertens. Me gusta muy bien cómo la está pasando con mucho criterio. Y vamos a ver qué puede hacer ahora. Y... Se la quitan. Recula. Se la pasa Tielemans. La caca. ¿Qué podemos esperar de la caca, chicos? La caca que diría que es... El peor elemento que está teniendo el Bélgica. Cuidado con ese balón. ¡Qué paradón de Courtois! ¡Qué paradón de Courtois! Vamos a dar a jugar. Vamos a poner el elegir lado. Que siempre lo tengo que poner primero. Ahí está. Y vamos a ver la dirección de ambos equipos. A ver quién está cansado. Quién no. Me abstengo a quitar a este hombre. Creo que... La mejor opción sería Onana. Ahora mismo. Luego... Openda por Lukaku. Es que Lukaku no está haciendo nada. C.A.T. Por Doku. Porque... Quizá a Carrasco le sirve más. Pero bueno, no sé. Vamos a poner a Doku, por ejemplo. Bertongen por Faes. Y realmente lo que queda... Ya es poco. Pero no. Realmente Lukaku no está tan muerto como esperaba. Así que... Pueden esperar. Y... Por parte de esto justo iban a cambiar a Havertz. Por Gabriel Jesús. A ver. Yo pondría a Smith & Rowling. Antes que a Gabriel Jesús. Salía por Timber. Diría que Jorginho por... Rice. O no. Porque realmente... Salía... Tiene más o menos que Gabriel. Tiene lo mismo. Por Keyweor entonces. Keyweor. Y nada. Por el resto creo que vamos a tener que esperar... A que se desgasten un poco más. Como sabía... Que iban a hacer cambio... Por eso mismo... Lo he deshecho. Ahí está. Cambios por parte de Bélgica. Y ahora cambios por parte del... Arsenal también. Que hoy tienen... En vez de su escudo normal... Un cañón y ya. Lo cual me parece curioso. Que seguramente toda la gente que sepa de la Premier League... Ya lo podría saber. Sigue la Premier League en todo el lugar. Pero yo no tengo ni idea. Courtois... Courtois lo está haciendo... Demasiado bien... Como para no ser el mejor portero del partido... Pero es que David Raya... David Raya... Es que no podemos añadir nada más. David Raya. Se lo he dicho. Como un portero es capaz de pasarse dos rondas sin que le metan un gol... Es otro nivel eso. Para mí y para todo el mundo yo creo que eso... Eso marca. Mertens que puede estar... Eso faltita, ¿no? Me pareció. Sí. Mertens que puede estar sin fondo... Puede estar... Sin que parezca que hace nada... Bueno, al final tenían que sacar a Tomiyasu por Zinchenko... Porque les apetecía un poco. Vale, pues ya está. Pues los cambian y ya está. Ok. Sí, es que... No puede hacer nada si al Arsenal le da por hacer cambios random. Es que me da absolutamente igual. Pobre Tomiyasu. Pero eso... ¡Ojo! ¡Me unir! ¿Qué para dónde raya? ¿Qué para dónde raya? Es que es esto la magia. Esta es la magia, chicos. Esta es la magia de David Raya. Es que por algo no está siendo batido todavía. Por algo no le han metido gol. Pero bueno. Comentaba que... Por mucho que Mertens esté sin fondo... Es increíble... Lo capaz que es... De pasar... De saber a quién... Le corresponde el balón. Sabe organizar muy bien el juego. Tener un plan de... 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 De todo... Increíble. De Bruyne, por ejemplo... Es más bueno. Es mejor. Pero... Ahí... Tenía un pase clarísimo Mertens que no ha realizado. Y eso es lo que Mertens... Por mucho que no tenga... Fondo... Por mucho que sea... Lo que quieras... Pero... Pero él sí que está sabiendo jugar. Y bueno. Parece... Parece ser... Si nada lo cambia... Y... Tal y como está jugando ahora mismo el Arsenal... Odegaard, Odegaard, Odegaard... Para donde Courtois... Digo... Van a ser... Seguramente... Los últimos minutos de Mertens en el torneo... Por ende me gustaría... Rendirle un poco de homenaje. Rendirle un poco de homenaje... Por lo que ha sido... Lo que va aquí es que lo bueno que tiene es la velocidad realmente. O sea, es que da igual. Quizás sería mejor... Esto, por ejemplo. O sea... Mertens aquí... Y luego Openda... Trossard... Era la idea. Más que este hombre. Trossard... Openda... Doku... Y... Sí, Luke Bakio puede ser por aquí, si quiere. Mertens sería el delantero... Y ya por el resto lo que sabemos. Y ya por parte de... No, esto no. Por parte del... Arsenal... No sé si tienen plan de hacer cambios... Pero bueno, seguramente se los vaya a venir a arruinar yo. Salvo que me gusten. Que pocas veces sucede, pero a veces... Sí, no. Este hombre ya... Nada. ¿Y qué iban a cambiar a...? Timber. Por... Otro... Sí, no. Realmente no me molesta. De hecho, creo que es que ni siquiera lo podría evitar. Ya como que se ha... Se ha hecho de por sí. Ir a simulación. Ir a vista táctica. Ya está. Sí, no. Pues hace... El cambio. Tomas por... Jorginho. Ah, va. Ok, pues ha sido el cambio. Y lo he dicho. Si van a ser seguramente los últimos 15 minutos de Mertens en la historia de un Adayago, me gustaría, con honor, prestarle ese pequeño atributo de dejarle estos 15 minutos finales. Porque se lo merece. Se lo merece muchísimo. Nosotros lo sabemos. Ha sido increíble el aporte que ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Y yo creo que... Que míralo. Si es que hasta lo quiere evitar. Que pase de Mertens. Y llega Doku que puede batir a raya por primera vez. Y el gol de mi empate viene de Mertens. Por algo le he dejado. Gol, 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 gol. Golazo. Qué golazo de Doku que acaba de salir. Y ha salido para cosas como esta. Lo he dicho. Si algo tiene Mertens es su cabeza para dar pases. La carrera de Doku tiene muchísimo valor, muchísimo sentido. pero amigos, creo que el pase al hueco de Mertens vale medio gol también que pase de Mertens, ya no solo le he dejado ni rendirle atributo ni nada, no le he dejado solo por rendir atributo, le he dejado por las cosas que puede aportar y acaba de producir la asistencia del primer gol que le meten a David Ray en el torneo Kiwi York que sale nuevo y le sacan amarilla y ahí está, míralo, pase de nuevo y el segundo remontado en dos minutos, no me lo puedo creer entre Doku y Mertens acaban de formar la mayor alianza de la historia Mertens quiere acabar su última Dayago ganando igual que la primera que jugó y segunda asistencia de Mertens que está siendo lo más relevante de Bélgica David Ray ya que ha pasado casi 180 minutos sin que le metan un gol y aún así minuto 80 les han metido dos y ahora mismo el Arsenal está fuera de la Dayago después de 80 minutos en los que sabía claramente que tenía que hacer en cada momento va a tener seis minutos para evitar la remontada definitiva del combinado belga y a ver Smith & Rowling Smith & Rowling esto es una fiesta Smith & Rowling que también evita la épica de Bélgica Smith & Rowling que sabe que también es meme y quiere aprovecharlo como tal ha dicho docu documento Mertens es de la vieja escuela viejísima Mertens es el primer meme de la historia de las Dayagos pero Smith & Rowling también es meme y sabe cómo demostrarlo qué partidazo está siendo ahora cuidado con Openda que tremendo galopadón se ha metido lo frenan y tiene pinta de que va a ir prórroga tiene pinta de que esto va a prórroga Mertens que parecía que iba a continuar en el torneo le ha dicho Smith & Rowling que él tiene mucha vida por delante todavía y que no está la última palabra dicha queda un minuto ha sido y está siendo y va a ser seguramente un partidazo Mertens que ya está muerto pero los pases que ha dado son de gran valor la verdad y vamos a la prórroga vamos a acabar en la prórroga Smith & Rowling que ha dicho si me he pasado 80 minutos ganando esta ronda no me voy a ir sin dar esta última estocada Doku que ha sido también y puede seguir siendo una de las mayores bazas de Bélgica pero el Arsenal no ha dicho última palabra el seleccionador belga diciendo muy bien Witzel me parece muy decente tu partido pero sinceramente Mertens se ha hecho dos asistencias que ojo cuidado y aunque los goles son de Doku y Doku también ha tenido muchísimo valor para meterlos Mertens es el segundo es el asistente del MVP veamos que hace Doku ahora Onana Doku Mertens que tampoco se quiere ir sin su último gol ahora se la quitan porque ya está muerto porque se supone que se había quedado a modo de atributo no a modo de hacer cosas pero bastante ha hecho la verdad bastante ha hecho dando la remontada provisional de Bélgica que es verdad que ha acabado frustrándose pero ahí ha estado ha dado dos asistencias es que ahí ha estado Mertens que ahora que le quiten el balón la verdad le tiene que dar igual a nuestro 14 de Bélgica por mucho que esté ahora con el 23 es nuestro 14 ahora y siempre córner qué partidazo está siendo la verdad es que es el típico partido que me gustaría que acabase en penaltis porque el Arsenal con Smith & Rowling Tomiyasu Ramsdale que ya no es meme porque está David Raya por delante pero con tanto meme por parte de ambos porque luego eso tenemos a Mertens tenemos a Doku que ahora es básicamente la nueva generación de Bélgica tenemos a Courtois tenemos a Witzel o sea hay demasiados jugadores que podrían tirar penaltis y bueno también tenemos a Luquevacchio a ver cuidado balón para Doku de hecho Doku 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 David Raya que si hay alguien que puede pararse los penaltis van a ser estos dos van a ser David Raya y Courtois en fin Mertens lo he dicho se quedó como atributo y acabó sacando pólvora de donde no había si estamos en esta prórroga es en gran parte por él y cuidado Trossard David Raya cuidado que no despeja de forma muy contundente Faes no consigue cuidado con Smith & Rowling ahora la contra saca buen pase para Rice que lo he dicho el partido de Rice me ha gustado nada Onana que corta Openda Balón para Doku que tendría que devolver la verdad el favor a Mertens me gustaría que lo hiciera también estaría guapo ojo Mertens no se lo quita del medio y ahora la verdad efectivamente debería ser final de la primera parte Bélgica que va a ir cansada contra el partido que no sé si será contra el United o contra el Eibar creo que es pero el siguiente partido lo van a tener cansado sea quien sea y ahí está los goles de nuevo y lo he dicho Mertens no tiene ni su dorsal no estaba convocada en un inicio pero Bélgica está ahí por él él lo sabe Bélgica lo sabe cualquier belga que esté viendo el partido lo puede saber todos los del estadio lo saben saben que Mertens es una leyenda viva y bueno cuidado que empieza con gol de Rice que gol de Rice inicio de la segunda parte de la prórroga y Rice que estaba haciendo el mejor partido de su vida y ahora sabemos y entendemos por qué se suman todos se suman todos a la celebración los fans belgas no están muy por la labor de ver o de celebrar mejor dicho esto han salido dormidos en esta segunda parte y Rice que vuelve otra vez a dar la victoria momentánea al Arsenal dos goles en dos partidos lo que indica que ya había metido en el anterior contra España y ahora veamos qué puede hacer Bélgica en contra Onana Doku que la verdad sabe correr pero tiene que saber pasar ahora mismo va a sacar de Brin de Brin veamos qué tal sabe poner el balón porque Bélgica depende de él ahora mismo vamos a ver de Brin balón para openda que para dónde raya que para dónde raya no puede ser no puede ser si ahora mismo no está en empate acaba de ser por el tremendo manotazo que ha metido y luego por Odegaard que estaba atrás vamos a ver qué sabe hacer que pase Doku que pase a Doku Doku que mete el empate en el 113 qué partidazo de Doku qué partidazo de Doku qué escándalo de partido qué show qué espectáculo Mertens toda Bélgica ahora ya sí celebrándolo porque es local increíble ya no es tanto como todos saltando encima pero acaba de meter el máximo gol para Bélgica Mertens no va a ser MVP Mertens provocó la remontada pero Doku Doku ahora sí se transforma en el MVP de Bélgica 100% qué hat-trick de Doku que no ha salido ni de titular y yo creo que a partir de ahora me voy a pensar si pasa Bélgica me voy a pensar bastante 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 de hecho el el a quién sacar de titular Luquevacchio no ha estado mal eso lo sabemos pero pero Doku 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 le ha salvado el partido entero a Bélgica Luquevacchio también ha hecho buen partido pero es que es eso Doku ha sido mil veces más productivo y eficiente Mertens ha visto bien el pase pero es que está molido está molido ya va a acabarse el partido con unos penaltis puede ser o la mejor forma de glorificar a Mertens en su última Dayago o lo último que haga Mertens vamos a darle a jugar porque me gustaría elegir los lanzadores de ambos si se puede ahí está momento de los penaltis creo que es de los momentos más épicos de vivir el Arsenal que está siendo ya no una promesa porque es verdad que otros equipos se pueden denominar con promesa cuando están jugando súper bien en este caso el Arsenal está siendo claro favorito para ganar la Dayago mientras que Bélgica se está haciendo tremendo torneo como para para saber que eso que es la última Dayago de Mertens y que si hay alguien capaz de haberles metido aquí ha sido él yo creo creo que me unir me sonaba por los penaltis puede ser entonces de quien los lanzaba no lo sé creo que sí pero bueno para mí para mí diría Kevin Debrin tirando el primero me parece Luquevacchio tirando el segundo me parece ahora Openda por Doku 100% aunque no tiene mucha definición de penalti pero bueno Witzel que sí que tiene más pero bueno para mí quizás Doku tira el cuarto y Mertens el quinto sería la táctica diría que sí pues tenemos la de Bélgica lista vamos con la de el Arsenal que bueno está más o menos bastante bien hecha para mí Odegaard tendría que tirar el primero saca el segundo Jorgenio Jorgenio el tercero Rice y Smith & Rowling para mí ese es el que está bien hecho le damos a continuar bueno gracias por explicarme cómo tirar un penalti pero me da igual ir a vista táctica estamos preparados yo creo que no estoy preparado yo creo que no estoy preparado para ver esto porque puede ser o Smith & Rowling o Doku o Mertens o cualquier otro el que le dé la victoria a quien sea pase lo que pase el que dé el penalti ganador el que dé el penalti ganador va a ser el héroe de su respectivo de su respectivo equipo o selección yo no estoy preparado de verdad no estoy preparado para ver esto lo he dicho puede ser el último torneo o sea puede ser el último partido de Mertens va a tener la responsabilidad de tirar el quinto es su último torneo no tiene ni su número pero el gol de Mertens si ganaron su única Dayago la Dayago 2 gracias a Mertens gracias a los penaltis ahora pueden conseguirlo y lo dicho si el Arsenal consigue vencer a España y a Bélgica que son dos de los de hecho son básicamente las dos selecciones barra equipos que están en la Dayago que más bueno que mejor lo hacen que más bien se le da este torneo pues se presenta claro candidato a ganarlo vamos a darle De Bruyne lo mete primero para De Bruyne David Raya que no se ha movido dos titanes también tiene en la portería Odegaard también lo mete los dos que más claro lo tenían son los mejores lanzadores Luquevacchio a ver Luquevacchio que lo mete también vamos a ver saca saca contra Courtois saca por toda la escuadra que golazo veamos Huitzel Huitzel lo mete también por la escuadra madre mía que tanda vamos a ver este ¿quién es? Jorginho que lo tira Lopanenka vamos a ver Doku 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 lo para Doku lo para Rice Rice lo para también Courtois lo para también Courtois ahí está Mertens Mertens lo mete Mertens lo mete y Smith & Robby puede ser el meme viviente o el meme que da a Mertens la razón vamos a ver Smith & Robby paró 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 México se lo lleva por borde Mertens no me lo puedo creer no me lo puedo creer por algo no lo he sacado por algo sigue ahí por algo sigue ahí todo el mundo pese al fallo de Doku no pasa nada se le perdona Courtois que ha estado mil veces mejor que mil veces mejor que David Ryan los penaltis no ha parado ninguno Doku que pese a fallar y haber podido propiciar la derrota de Bélgica ahí se lleva el balón no es para menos tres golazos le sirven o sea aunque haya fallado los penaltis lo que ha hecho antes le sirve para decir oye yo he llevado a Bélgica hasta aquí aunque una vez estando aquí pueda cagarla Bélgica que quiere seguir soñando Mertens que va a tener unos octavos de final que épico que épico señores que épico que increíble increíble nada más que añadir